¡Vamos, caballeros, queridos! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¡Viernes! Ahora siempre es viernes, sí. ¡Sol! Es preferible el sol sin dudas. Tiempo me sobra, aún estoy nuevo, aún tengo tiempo de más. Promea la vida y quiero más, tengo esta vida de más y vamos para gastar. ¡Los días no pueden ser! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! Con el cartel que ni se pegue, que no duele. Porque hoy he hecho fuego. Siempre te voy a alentar. ¡Fuego! ¡Cuidado, que te puedo quemar! Solo. Más bien acompañado por nadie. Fuera de control, más despistado que el avión de la paz estoy Me viene bien cualquier tren, siempre y cuando tenga deseos de viajar en tren Y mientras tanto voy al estilo de Iquilaua como jugada de algo en llamas, en llamas No tengo nada que perder, soy el Diego en el 86 Juego y convierto el uniendo, me aguanto con el mismo pie izquierdo con el que me levanto Hecho fuego Sí, sí, fuego Como el arco de Batman no más ¡Vamos! 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 Se encontró con un equipo muy cobarde que se quedó muy atrás Lo único que buscaban era la pelota parada, el pelotazo Se vio, nosotros impusimos nuestro juego y no nos dio resultado pero tuvimos muchas chances de quedarnos con nuestro jugador Yo creo que ellos no hicieron nada, solamente Vegetti, un par ahí, igual... Vino a no perder y nosotros jugamos para ganar Es un clásico, no hay que perderlo pero con buena actitud lo venimos a buscar para ganarlo Yo creo que no la combine con sus